Para el gobierno federal, el magistrado Vargas sigue siendo el presidente del Tribunal Electoral. No nos metemos en eso, no nos metemos, porque no nos corresponde. Ahora, como representante del Estado mexicano, lo que yo sí deseo es que haya democracia. Que la permanencia en la presidencia del Tribunal del magistrado José Luis Vargas ya no es viable. No hay condiciones para que él siga en el cargo que él dice que sigue ostentando y me parece que con realismo y responsabilidad debería de dar un paso al lado y permitir que se retome el canal de institucionalidad por el Tribunal y que la mayoría decida quién debe ser la presidenta o presidente del Tribunal.